... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. Esta es la Juaya cuando la ganamos. ¿Quién es el equipo? No, no, no. Gracias. ¿A Marimbo lo jugaron? Sí. Entonces, espera. Hola. Espera. Agua. No, no, no. No, no, no. No, no. Vamos. 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 A ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Arriba! Las tres veces le ganamos a nosotros, pero están tirando muy lejos, más cerca de mí. ¡Uno solo! ¡Uno solo! ¡Uno solo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale lights! ¡Venís mal, venís mal! ¡Me ca... Se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. 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 Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va. ¡Vamos! 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 Una cosa que yo te escuche y tenga razón por un lado, pero después ya está perdiendo cualquier cosa. No, 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 te estoy escuchando. Pero ahora ya me diste con cualquier cosa. ¿Viste lo que dijiste? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Solo! ¡Solo! ¡Dale, Mauro! ¡Dale, Mauro! ¡Está bien, está bien! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Está solo! ¡Está solo, va! ¡Gol! ¡Ajua la yellá! ¡Está bien! ¡Ajua. ¡Fuente! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, pico dos! ¡Mam bapti! ¡Farcelino! ¡Bien! Dale, dale, no pasa nada, dale, dale. Igual, igual, igual. Maxi, Maxi, con este, vos con este, si con este, no te vayas para aquel lado, una sala, una sala, una sala, eso no es, vale, 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 vale No lo veo, no lo veo, no lo veo. 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 No lo veo. No lo veo, 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 no lo veo. No lo veo. No lo veo, no lo veo. No lo veo. No lo veo, no lo veo. No lo veo. No lo veo, 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 no lo veo, no lo veo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. ¡Suscríbete! ¡Cáceres! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Branco! 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 ¡Branco daño! ¡Branco! ¡Réllate la concha! ¡Marcelino! ¡Branco! ¡El Ecuador seguro! ¡Estamos llenosados! ¡Sal! ¡Está pasando! ¡Hoy tiene que volver! ¡Rámonos! ¡Rámonos! ¡Golamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Seguilo, seguilo, seguilo! ¡Seguilo, seguilo! ¡Seguilo, seguilo, seguilo! ¡Seguilo, seguilo, seguilo! ¡Seguilo, seguilo, seguilo! ¡Seguilo, seguilo! ¡Seguilo, seguilo, seguilo, seguilo! Lo siento, pasó un buen terreno de dos. Es terrible. Es terrible. Es terrible. ¡Ey! ¡Arsy! ¡L'emónimo, Cympo! ¡L'emónimo, Cympo! ¡L'emónimo, Cympo! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz, amemorque! ¡Sacaron! ¡Salí, Juan Cruz! ¡Vené! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Yápa! ¡No tenía nadie! Ahí, ahí... ¿Aquí? ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Ále, válelele! ¡Vale, dale, sábbí, dale! ¡Dale, dale, se equivoca! ¡Dale, dale, que se equivoca! ¡Adrima! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! No, por ahora, ¿qué les digo ahí? ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! ¡A nivel palo, Lucas! ¡A nivel palo! ¡Vacá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Ahí 24. Ahí 24 en la selección. ¿Qué te van a dar en la selección? ¡Bien, bien, bien! No, hay más chicos. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! 000 filtros, 0,70. ¡Solo! ¡No, ja ja! ¡ оп! ¡Ey! ¡ hemen! ¡Solo! ¡Solo! ¡Ey! ¿Qué es el tribunal de Nueva York? 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 ¡Aca! 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 ¡Tenemos los golpes ¡ Hmmmolen hermanos! ¡Bien, Gonzalo! ¡Dale! ¡Cuánto es! ¡Tocara! ¡Tocara! ¡No! ¡Más! ¡Mira la identidad! ¡A ver! ¡Mira la encabra! ¡Mira, que se viene! ¡Mira, dale! ¡Mira la pelota! ¡Vale! ¡Solo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Pablo en la espalda! ¡Vamos! ¡Ahí está la pista! ¡Masti! ¡Ahí! ¡Ahí está Pablo! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fue! 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 ¡Fue Leandro, está en la cueva. Leandro, está afuera, eh. ¡Achá! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, gente! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡No me gusta, no me gusta! ¡Oh, no me gusta! ¡Ay, está pronto! ¡Curre-te! ¡Para, pase! ¡Ay, está pronto! Vamos, vamos, vamos ¡Dig la mano, dí la mano! ¡Diga! ¡Vaya, venga! ¡Ay, no más! ¡Se saca! ¡Vaya, trapo! ¡Vaya, trapo! ¡Diga, trapo! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuélix! ¡Fuélix! ¡Fue cambio! ¡Fuélix! ¡Fuélix! ¡Sienes por quince! ¡Vámonos! ¡Bajá los brazos, Luque! ¡Vámonos! ¡Bajá los brazos, Luque! ¡Vámonos! ¡Bajá los brazos! ¡Vámonos! ¡Bajá los brazos! ¡Vámonos! ¡Bajá los brazos! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos Mauro! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Alla sale! ¡Nueve por diego! ¡17 entra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Mencionalo ahí, mencionalo ahí! ¡Sacá la bolsa, salimos vos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale bolsa, dale! ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí!